Comenzando el día con Dios, comenzando el día con Dios, iniciamos Personas que son como los fariseos a quien Jesús le dice usted dispone en carga al pueblo que ustedes mismos no pueden llamar Personas que te quieren ver un estilo de vida que ellos mismos no alcanzaron Personas que quieren ver una santidad que ellos mismos no tienen Personas que te quieren perfectos a tu rión desde la cabeza para los pies Personas que no quieren que tú ni siquiera vaya al baño que tú, que tú eres que una máquina No somos seres humanos luchando con un león por dentro Somos seres humanos que el Espíritu Santo nos da la gracia para sujetar nuestra carne Pablo vivió contra los deseos, Pablo corrigió su deseo, Pablo golpeó su cuerpo contra todo deseo Pablo dijo soy perfecto por la fe en Cristo Jesús Señor nuestro Y Pablo dijo gracias al Espíritu de Dios hoy yo tengo libertad Personas y cristianos que son como esta mujer solo saben caerte encima Solo saben asfixiarte Cuando estás en un error no vienen con oxígeno A veces somos golpeados, sorprendidos, apuñalados y estamos sangrantes y nos llevan a un lugar de restauración Y lo que se supone que tienen el mensaje correcto para ayudarme a restaurar Vienen por detrás y meten inyección para que te vayan muriendo Y en vez de darte ánimo te dan desánimo Nadie le mató al muchacho Fue ella misma un descuido Lo asfixió Sigo paro Es duro ver como muchos cristianos están matando su propósito, su sueño Su relación con Dios Por estar distraído Nosotros somos responsables de mantener vivo lo que Dios nos ha dado Y esta mujer su corazón era partanlo No tenía sentimiento Esta mujer tenía un corazón tremendo esta ramera Pero Dios también revela el corazón que tenía la otra La otra gritó no lo mates, no lo mates Rey Las dos son ramera Las dos se supone que son mala Pero hay una que tiene un corazón diferente a la otra Y esta madre ella prefirió vivir sin su hijo Pero que él tuviera vida Ese es el corazón correcto El que tenía esta madre Dice prefiero perder a mi hijo Con tal de que él viva Prefiero que esté lejos de mí Pero que esté vivo A que esté cerca de mí Y que esté muerto A su nombre A su nombre Un aplauso al Rey de Reyes El mensaje que hoy espera Un alcohólico Es un mensaje de esperanza El que espera un ladrón Es un mensaje de esperanza No tiene que decir en la cara ladrón Él no vive fuera de su cuerpo Él sabe que es un ladrón Pero él quiere escuchar Que lo puede ayudar a salir de allí Y yo quiero enviar un mensaje A los alcohólicos A esas mujeres que tienen esa mala vida A esos hombres que están ligados A las drogas Que quieren Pero no pueden ser libre Les quiero decir Que Jesús Los puedes libertar Que él conoce Tu dolor Tu lágrima Y él sabe Que tú no quieres Ser así Y por eso Hoy él ha captado Tu atención Para emitirte el mensaje De que él puede cambiar Tu vida Hoy y para siempre En el nombre de Jesús Pero a pesar Amados hermanos De la petición De la mujer mala Petronila se llama A pesar de que Ella anhelaba Haber muerto El niño de la otra Dios siempre hará justicia Es ahí donde se levanta Salomón Y descubre Por sabiduría de Dios Que ella no era Su mamá Dile a alguien Dios hará justicia Salomón Cuando expuso Cuando expuso la idea De partirlo por la mitad No estaba Exponiendo Sus palabras De ella Estaba exponiendo Su corazón Lo que habló En ella Fue su corazón En Petronila Habló un corazón Perverso Y en Juan Habló un corazón Misericordioso Salomón La expuso A las dos Para que ellas Mismas dijeran Quien era mamá Y quien no era la mamá Por eso Tembló Israel Porque se dio cuenta Que estaba frente Un hombre lleno De la sabiduría De Dios A su nombre Y a veces Dios nos va a exponer A descubrir Cosas malas De otros Para ver Que corazón Tenemos A veces Dios permitirá Ver la caída Y los errores De otros Para ver Cuál es el corazón Que tenemos Dios permitirá Situaciones En nuestra vida Para exponer Nuestro corazón A ver Que tú vas a hacer Con la caída De un hombre Si le va a extender Un dedo O le va a extender La mano Si le va a poner El pie encima O le va a decir Levántate Porque Dios Te quiere restaurar Porque allí No solo Dios me está Mostrando las cosas Dios me está Probando Y en este mundo Lo que tú siembras No importa Quien tú eras Tú lo vas a cosechar Cuando vea O conozca El error De otros Recuerda Que te están Probando A ti también Y que lo que tú Haga Después de ese Conocimiento O va a acabar Una tumba Para ti O te va a Exponer Un escalón Para levantarte Tu corazón Va a ser Probado También No te creas Que eres El profeta Del último tiempo Y que tú Lo descubriste Y que ahora Yo escuché Esto El de la cru Y lo digo Porque ya Está en el cielo Y no puede Venir a reclamarme Nada Y él Después de 20 años Pidió perdón Por algo Que él hizo Que él dijo Tuvo mal Y fue que Uno de los líderes De donde él se congregaba 20 años atrás Una mujer Le contó Y le digo Que había algo Extraño Que ese líder Le hacía La enamoraba Lo que sea Sabe Que hizo Todo De la cru Dijo Gracias Jehová Por revelármelo Y se lo Fuso El pastor Llamaron Al líder Y sabe Lo que hicieron Lo pusieron En disciplina Y el pastor Se levantó En toda La congregación Que eso Es típico En Santo Domingo Era Decir Fulano Andé Mil personas Ponte De pie Hermano Él está En disciplina Si ese hombre Volvía Porque amaba A Dios Demasiado Porque uno No quiere Volver A más Iglesia Sabe Lo que hizo Ese líder Su iglesia Su matrimonio Se destruyó Por algo Tonto Y él Se fue Y nunca Más Volvó A la iglesia Nunca Más Supieron De él Y esto De la cru Llorando Decía Cometí Un error Y es exactamente Lo que no sabemos Manejar Con las informaciones Creemos Que lo Descubrimos Y que ya Somos los jueces De esta situación Y Dios Lo que te Permitió Verlo Dios Así Como decimos Ya con un ojo Así A ver Que tú Vas a hacer Con el caído Que tú Vas a hacer Con el Cometí Un error Con el Hermano Que robó Que hizo Lo que Habló Mentira Que hizo Lo que No tenía Que hacer Que tú Vas a hacer Tú Si le Vas a poner El pie Encima O le Vas a Extender La mano Y uno Se siente Como Superman Si El Peco Y Dios Diciéndote Perfecto Entonces Tu corazón Dice Que tú No estás Listo Para esto El muerto Es el tuyo Porque tu corazón Lo acaba De revelar Así que Mi consejo Es Cuidado Como trata El error Del otro Como trata La caída Del otro Porque Dios También te Está probando Y tu actitud Va a determinar El próximo Paso de Dios Hacia tu vida Esto fue Comenzando Comenzando Tu día Con Dios Dos Y A T Gracias.